Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Transportador Informal denuncia que fue objeto de amenaza de parte de un desconocido, luego de tener diferencias con un agente de tránsito. Comandante de tránsito niega tal acusación. Oficina Asesora de Planeación impulsa programa del CIDBEN en la ciudad. Desde hoy ese despacho se desplaza a comunas y corregimientos para adelantar las respectivas encuestas. En un hecho lamentable, un menor acabó con la vida de un hombre cuando de manera accidental disparó un escopeta que tenía su padre para la casa. El trágico hecho se dio en San Pablo, sur de Bolívar. En los deportes, luego de tres días de intensas competencias se cumplió con éxito en la sede campestre del Club Miramar, la segunda parada nacional de Wave Ball. 76 riders de todo el país deleitaron con maromas y saltos a los espectadores. Ya está definida la programación de la novena fecha de la Liga Águila 2 2016. El viernes 19 de agosto, Alianza Petrolera jugará de local contra la equidad en el Daniel Villa Zapata. Y en La Mira, el reconocido personaje de Rufino de Enlace Televisión sigue atendiendo el llamado de las instituciones educativas de la ciudad. En esta oportunidad, sensibilizó a los pequeños del colegio Los Chiquilines. La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Barranca Bermeja homenajeará a los tenderos de la ciudad en su día. Se ultiman detalles para la celebración de esta fecha, el próximo domingo 21 de agosto. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información en Enlace Noticias. Un transportador informal denuncia a este medio de comunicación que sufrió amenazas por desconocidos luego de altercados que tuviera con un alférez de tránsito en nuestra ciudad. Por su parte, la Autoridad de Tránsito desmiente estas acusaciones. Este transportador informal que prefirió no reverar su identidad asegura que cuando se movilizaba por el sector del Centro Comercial San Silvestre fue objeto de amenazas luego de ser requerido por un agente de tránsito. Mi denuncia es con un alférez del... sí, que en Jumbo uno como transportador informal uno se rebusca para todo, para la familia, para así, los gastos necesarios. Entonces, mediante una... un... como le dijera yo... un ejemplo que le dieran a uno como motociclista, ¿cierto? La igualdad que necesita el direccional, que no le hace falta todo, pues. El muchacho de una vez relató que sí, que yo le había tumbado el casco, que le tumbé la moto, que lo demás, que no sé qué, salió con un chorro de babas que ni siquiera yo he hecho esas cosas. Las amenazas, según el ofendido, provinieron de un desconocido que con casco cerrado y gafas oscuras, quien se movilizaba en motocicletas le habría advertido sobre el peligro que para él significaba seguir con sus reclamos a la Autoridad de Tránsito. Entonces, pasó los 15 minutos después en Yumbo, me mandó a llamar a un tipo, encascado, con gafas, no sé qué tipo de hería, y me identificó a mí. Entonces, que volvía otra vez el de la Férez, me mandaba a llamar, le dijo el tipo, me mandaba a llamar, inmediatamente procedía, no sé qué hacer, él venía de hacer su vuelta por allá, y supuestamente es una amenaza como si me fuera a joder, entonces yo corro mi vida el riesgo de que me pase algo. Entonces, yo quiero que le hagan un seguimiento a ese tipo, ese no es ya Alférez, no es de empresaria de tránsito, es un tipo, no sé ya, imagínese, si supuestamente trabaja con esa gente. El informal dijo que llevará su denuncia a las instancias judiciales por el temor que para él significan las presuntas amenazas recibidas. Por su parte, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes, negó, entre tanto, que desconocidos hayan amenazado al transportador informal. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se ha pronunciado ante las denuncias que un transportador informal ha hecho de unas presuntas amenazas contra su integridad física por parte de desconocidos. El joven estuvo aquí haciendo la respectiva denuncia, inmediatamente pues llamé a la unidad, el Alférez me dice que él estaba de servicio ese día en la carrera 19, frente a la entrada 2 del centro comercial San Silvestre, estuvo todo el día ahí, llegó a su puesto, le dijo a los señores conductores de moto que por favor continuaran la marcha, que no se podían estacionar. Él manifiesta que este joven pues pasaba en reiteradas ocasiones señalándolo, insultándolo, diciéndole que lo dejaran trabajar, que esto y que lo otro. Manifiesta también que en una ocasión de esas le tiró el casco, le hizo caer la moto y le partió un direccional. Según el funcionario de tránsito, la actuación de un particular nada tiene que ver con la labor del Alférez, hecho que se escapa de su control. Él manifiesta que pues había mucha gente mirando esta situación, que no se sabe si fue que alguien al notar esto pues encrepó de pronto al joven, y él manifiesta que fue que el agente de tránsito pues llamó a alguien para que lo requiriera, ¿cierto? A lo que yo le dije al joven pues que él tenía todo el derecho de denunciar ante los gentes de control esta situación, que lo hiciera para que la justicia pues tomara acción sobre esto y determinara quién es el responsable de dicha situación. El comandante hizo un llamado a la comunidad a comprender y atender la labor que adelantan los agentes de tránsito en esta ciudad. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 19 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPV. Más información en el teléfono 620-3709. En otras noticias, las autoridades de tránsito entregaron un reporte de la movilidad durante el pasado puente festivo. En hechos aislados, dos personas perdieron la vida. Terminado el plan retorno del puente festivo, las autoridades de tránsito han presentado un balance del comportamiento de la movilidad en el puerto petrolero. En hechos aislados, dos personas perdieron la vida. Se elaboraron 220 comparendos, se inmovilizaron 102 vehículos, se nos presentaron 7 accidentes donde resultaron 5 personas lesionadas y lamentablemente tenemos un balance negativo de dos occistos, un señor de 73 años en la carrera 28 cerca de Las de Copas, sitio conocido como Las de Copas, y un muchacho de 31 años de edad en la vereda Pénjamo, vía El Llanito, de 31 años de edad. Sobre cómo ocurrieron los desafortunados hechos, el comandante de tránsito expuso que sucedieron en Las de Copas y en la vía al corregimiento de El Llanito. El de la carrera 28, un motociclista, hay un atropello contra un peatón, el señor de 73 años, ahí bajando Las de Copas. El señor pues es llevado a la clínica y ahora después fallece. El del Pénjamo fue el día domingo en la madrugada. A las unidades de acá, el del cuerpo motorizado nos lo reportaron a las 5 de la mañana, a 5 y media de la mañana, cuando nuestras unidades llegan allá, encuentran al joven tirado fuera de la vía, cerca a un árbol. Presumimos que de pronto perdió el control del vehículo, eso es materia de investigación. Las autoridades reiteraron sus recomendaciones a los usuarios de la vía para evitar hechos lamentables como los ocurridos durante el pasado puente festivo. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622 47 24, Instituto Antonio Nariño. Y la Oficina Asesora de Planeación Municipal impulsa el programa del CISBEN en la ciudad. Desde hoy, este despacho se desplaza a comunas y corregimientos para adelantar las respectivas encuestas. La administradora del CISBEN en Barranca Bermeja, la abogada Yesida Narváez, ha indicado en las noticias sobre el nuevo enfoque que su despacho tiene en la prestación de este servicio. Nosotros en esta administración hemos iniciado la oferta institucional con un eslogan que lo dice aquí nuestro pendón, que el CISBEN llegue a toda la comunidad y que la comunidad llegue al CISBEN. Yo creo en el CISBEN, es lo que queremos que toda la comunidad entienda, que toda la comunidad sepa. ¿Qué pretendemos con esto? Darle a conocer a toda la comunidad cuál es la verdad del CISBEN, cuál es realmente la oferta institucional, precisamente para que se caigan los mitos y las falsas creencias que hay alrededor del CISBEN. Para la funcionaria es necesario darle a conocer a la ciudadanía lo que es y lo que no es el CISBEN. Fundamentalmente la pregunta que todos se hacen y es que si en el CISBEN nosotros tenemos la oportunidad de bajarles el CISBEN a los ciudadanos, esto es absolutamente falso. Nosotros hacemos unas encuestas y esas encuestas las va respondiendo cada uno de los ciudadanos y de hecho las firman al final de ellos. Estos van al DNP, al Departamento Nacional de Planeación, quien tiene las bases de datos de toda la información de los ciudadanos y cruza esa información. Explicó que el hecho de tener televisor y nevera en una vivienda no dispara a los indicadores del CISBEN, como es común afirmar. Tiene nada que ver que tenga una nevera o que tenga un televisor pantalla plana. Tiene mucho que ver con que de pronto la persona no esté, por ejemplo, contratada en una empresa, ganando más de 3 millones 200 mensuales durante un año, o sea que tiene que declarar renta. Ahí ya estaría bloqueando a los miembros de esa ficha. O que, por ejemplo, estén recibiendo auxilios durante tanto tiempo, porque cada vez que el Estado da esos auxilios, lo que pretende es casualmente que las personas salgan de la situación en que se encuentran, vayan surgiendo económicamente y el beneficio pase a otras personas. Este martes se ha iniciado la sensibilización del CISBEN, que irá igualmente al sector rural de Barranca Bermeja. Muy bien, y se adelanta a esta hora en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC, un encuentro entre comerciantes de la calle 49 y el gobierno municipal para socializar el impacto que está generando la política pública del espacio público sobre la ciudadanía. Detalles de lo que se vive a esta hora en el Centro Popular Comercial después de la siguiente pausa. Antes, tengo para ustedes información importante y tengo que contarles que seguimos llevando a nuestra comunidad todo el acontecer de Barranca Bermeja y la región. Estas informaciones y otras que pueden ver en la presente emisión, las pueden ver en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Allí pueden visitarnos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganos y conozcan más de su odontología especializada www.crom.com. Al regresar, información importante desde el Centro Popular Comercial. Ya regresamos. Internet es social y nosotros también. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria. Básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Pensando en comprar la casa de tus sueños, cansado de esa cocina en obra negra, buscando financiación para hacerlo. Para eso llegó la sexta Feria de la Construcción, del 25 al 27 de agosto. Días sensacionales más por menos, del sábado 13 al martes 16 de agosto, con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos de Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Fau! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales. Inicia el viernes 19 de agosto. En partido y certificado por la UPD. Informes al 620-3709. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Enlace televisión y pasión por el deporte. Presentes en la 34ª Vuelta Santander. Del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros. En su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA. 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja. ¡Sí es posible! Autoservicio La Quinta. Empresa 100% barranqueña. Siempre de la mano con su ciudad. Gimnasio Training Fit. Training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja. Recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida. Repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes el golazo. Un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva. Ropa y accesorios para ciclismo. Muy bien y retornamos a Enlace Noticias. Lo que usted quiere ver y antes de la pausa les anunciaba que en este momento en el Centro Popular Comercial se realiza la socialización de la política pública del espacio público. Es en este espacio en donde la Administración Municipal habla del control del espacio público que ejercerá sobre la calle 49 y en este momento se encuentra la Administración Municipal reunida con vendedores informales de la zona. En este espacio del CPC se encuentra nuestro director de Noticias, Pedro Severiche. Pedro, muy buenas tardes. Este tema ha sido álgilo en los últimos meses. Ha sido realmente un tema delicado para tratar desde la Administración anterior. Se estaba a la expectativa por esto este año. Por fin se da esta reunión, Pedro. ¿Cómo están los ánimos entre la Administración, pero sobre todo en el sector de comerciantes informales? 12.17 minutos, jefe Yanis. A esta hora, pues fíjese usted, estamos acá en una oficina que es la dirección prácticamente del Centro Popular Comercial porque en el auditorio se dieron algunas dificultades cuando el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Gobierno explicaba los alcances de esta política de control del espacio público. A la funcionaria, a la Secretaría de Gobierno, le tocó salir prácticamente apoyada por sus compañeros hasta este lugar. Bueno, buenas tardes, señora Secretaria. Comente la verdad, Carmeja. ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes, Pedro. Y buenas tardes a todos los televidentes. Sí, efectivamente hoy estábamos socializando la política de espacio para todos, en la cual es fundamental la recuperación de la calle 49 debido al contexto que esta tiene. La calle 49 ha tenido muchísima oferta institucional por diferentes gobiernos de turno y aún así la informalidad y la invasión de esta misma supera más del 50%. Lamentablemente teníamos representación de la Defensoría y de la Personería, quienes también fueron testigos de la situación. Lamentablemente las personas no se dejan hablar y pues tuvimos que salir de la reunión. También tuvimos toda la buena intención de irnos por el diálogo, manifestando pues la situación real que se tiene frente a la calle 49 porque nunca hemos ido de medidas coerivas, pero pues de no lograrse ya los acuerdos tendremos que tomar las vías frente pues a la fuerza con el ESMAD. ¿Cómo fue ese momento difícil en el que usted tuvo que salir? No, pues realmente es que la gente no escucha, empiezan a gritar. Ellos habían manifestado que iban a tener dos o tres voceros para poder tener un diálogo. Nunca estuvieron o si estuvieron nunca hablaron, empezaron fue con los gritos y pues este gobierno siempre se ha caracterizado por el diálogo. Esa fue nuestra intención, de hecho yo hablaba sola, no había ningún interés de mostrar fuerza por ningún lado, simplemente tener el espacio de diálogo y no se pudo dar. Entonces dejamos evidencia del esfuerzo que venimos haciendo, en otros sectores lo hemos logrado, pero ante la invasión de la calle 49 ya no podemos tener más pañitos de agua activa y hay que recuperar este espacio público. Es decir, después de esta jornada, hoy lo que viene ya la toma de parte de la administración para recuperar ese espacio público. Sí, sí, realmente es la invitación y también un mensaje a la ciudadanía que también mejoremos nuestra cultura ciudadana. Yo creo que nosotros pecamos un poco también comprando en estos espacios cuando hay comerciantes que están pagando impuestos, que están pagando arriendo y preferimos comprar en la calle. Creo que también es un llamado, el espacio público es para todos. El alcalde, nuestro alcalde, el doctor Dario Echeverri Serrano ha sido muy enfático. Los ciudadanos merecemos tener libres los andenes. En otros sectores hemos logrado acuerdos, pero en la calle 49 solo encontramos violencia y pues nosotros ya tenemos que tomar autoridad frente a la situación porque hay que recuperar la calle para todos los ciudadanos. Tenemos alguna pregunta en estudios, compañeros, en relación con esta situación. Dificultades se han presentado en la mañana de hoy aquí en el auditorio CPC cuando se adelantaba este proceso de socialización de la recuperación del espacio público. ¿Alguna pregunta, compañero, en estudios? Sí, Pedro, quisiera saber puntualmente qué escucharon los comerciantes informales para que se caldearan los ánimos en este espacio, que era un espacio de diálogo. ¿Por qué se molestaron los comerciantes? ¿Qué reclamaban esos comerciantes? Preguntan desde el estudio qué fue lo que no les gustó a ellos, de lo que usted dijo, para que reaccionaran de esa manera. Que vamos a recuperar el espacio público y que no deben invadirlo. Es que volvemos a hacer un poco el contexto. La calle 49, de hecho, también el CPC, lo dijimos, nació de una acción popular en la cual solicitaban la recuperación de la calle. La playita también fue otra oferta de los gobiernos de turno. Incluso en la presentación yo les pedía que manifestaran quienes de los que estaban ahí habían tenido plan semilla que fue a través del Forcap. Y más del 50% levanta la mano. Es decir, uno encuentra que hay prácticamente unos intereses particulares sobre un interés común y no podemos seguir dándole largo a generar tanta informalidad cuando hay un comercio responsable que sí está pagando impuestos. Y a nosotros como ciudadanos, o sea, no podemos seguir con la bulla y la invasión de los andenes. Entonces, no se logra acuerdos porque realmente no hay un interés de escucha y mucho menos de querer desocupar las calles. ¿Un apoyo de la policía en el momento que este salió de ahí? No, llegaron un poquito tarde. Pero de todas maneras, alrededor del CPC sí tuvimos algún apoyo. Bueno, esa es la situación que se presenta a esta hora en el auditorio del Centro Popular Comercial cuando se adelantaba, porque prácticamente ya ha concluido, esta socialización de la recuperación del espacio público, especialmente en la calle 49. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Lo ha dicho la secretaria de Gobierno. Lo que se quiere desde el Gobierno Municipal es evitar las medidas coercitivas que se han ejercido meses atrás y en gobiernos anteriores. Al parecer no se llegó a ningún acuerdo en la mañana de hoy. La idea del Gobierno Municipal es recuperar el espacio público, pero por supuesto hacerlo con un acuerdo con estos comerciantes informales. Hay desacuerdo con esta comunidad informal comerciante del sector de la calle 49. Enlace, noticias, estará buscando esta comunidad y por supuesto escuchando las razones por las cuales se pronunciaron de esta manera en este espacio. Esto lo vamos a ver en nuestra emisión de las 6 de la tarde. En otras noticias tenemos que hablar en este espacio de los homicidios que se registraron durante el fin de semana en el sur de Bolívar y en Puerto Wilches. Uno de ellos provocado al parecer por un menor de 10 años de edad. Los hechos ocurrieron en la finca La Unión del Corregimiento Agua Sucia, jurisdicción de San Pablo, sur de Bolívar, en donde el padre del menor de 10 años de edad, al momento de llegar al predio, sorprendió a su hijo operando el proyectil. Pues sin darse cuenta quién se encontraba posterior a esta habitación, acciona el arma de fuego impactando a una persona que se encontraba allí trabajando en una finca. Estos hechos ocurrieron en una finca Agua Sucia que queda a tres horas del casco urbano de San Pablo. Las personas conducieron al oxiso junto con el menor para dejar a disposición de la comisaría de familia. Allí se le restablecieron los derechos al menor. La víctima que se encontraba sobre una silla en la misma finca donde ocurrieron los hechos fue identificada como Cristino Santiago Mendoza, de 46 años de edad, natal del departamento de Sucre. Esta, como anteriormente lo dije, un arma de fuego tipo escopeta hechizo y pues ocasionó esta fatal situación que pues ocasionó la muerte de una persona que trabajaba pues para esta finca allá en esa jurisdicción, en esa finca. En otros hechos presentados en la región del Magdalena Medio, las autoridades de policía reportaron el homicidio de un hombre de 25 años de edad identificado como Johan Javier Cisneros y quien fue ultimado en un establecimiento público nocturno ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Wilches. Cabe aclarar que esto fue en vía pública y ya de acuerdo a labores de vecindario nos indican que ya el establecimiento había cerrado. presumimos que estas dos personas pues ya estaban helicoradas y generaron una riña y pues el resultado la persona oxisa pues resultó impactada en tres ocasiones dos en la parte del hombro y en la parte de su cara. La víctima presentaba antecedentes por homicidio y desde febrero de 2015 había salido de la cárcel. Se dedicaba además a labores de transporte informal en esta jurisdicción. Federación Nacional de Comerciantes de Fenalco Barranca Bermeja homenajeará a los tenderos de la ciudad en su día. Se ultiman detalles para la celebración de esta fecha el próximo domingo 21 de agosto. Es este sector, las tiendas de barrio, según expertos en economía, uno de los más grandes en la ciudad y el país. En la actualidad tenemos en Sábado 1.400 tiendas. Normalmente nos asisten a este evento aproximadamente unas 400, 500 personas y las tiendas pues lógicamente es uno de los sectores más fuertes de la ciudad y del país. Así están llegando negocios de otro formato, de otros tipos. La tienda de barrio siempre va a ser una oportunidad para comprar los productos y servicios de la canasta familiar. Es por ello que precisamente directivos de Fenalco, Capítulo Barranca Bermeja se preparan para que este domingo 21 de agosto desde las 9 de la mañana en las instalaciones del Club Infantas tenderos en compañía de sus familiares tengan un espacio en el que se resalte la labor social que adelantan día tras día con la comunidad. En este evento resaltaremos también los comerciantes minoristas como unos tenderos de nuestra ciudad por esa gran labor que se presta es prácticamente una labor social en las tiendas donde la comunidad tiene que llegar inclusive al tipo de fiadito para que todos los días podamos tener estos alimentos. Martín Porras, titular de este despacho en el Puerto Petrolero, invitó al gremio para que asistan a la celebración donde serán sorprendidos con rifas y concursos. Bueno, es una invitación muy especial a nuestros tenderos de la ciudad que es un sector importante en nuestra economía. El próximo domingo 21 de agosto tendremos desde las 9 de la mañana en el Club Infantas esta actividad donde vamos a tener un encuentro con nuestros proveedores tienda a tienda, con las familias donde vamos a tener concursos y premios para nuestros tenderos de la ciudad. Con este tipo de espacio se busca fortalecer este sector en la ciudad y estimular a los tenderos para que día a día sigan dando lo mejor en sus fuentes de empleo. Se espera en esta celebración a más de 500 tenderos de los 1.400 censados en Barranca Bermeja. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. La madera se está haciendo la comercialización y el tráfico abriendo una nueva ruta ya que por ese sector la madera venía primero en una canuda metálica la cual está siendo transbordada a un camión 600 la cual pues están evadiendo pues la jurisdicción. Viene más que todo de la zona de Antioquia ya que por ese sector hay unos bosques y de ese sector pues hacen el corte y el crecimiento de transporte de la madera pronto se trae por vía fluvial con el bien de evadir, sí, las zonas donde están yendo los controles. La captura de dos personas por porte ilegal de armas de fuego una de estas sin flagrancia pretendía hurtar a unos elementos a una persona eso fue alrededor del sector de Puente Elevado se logra la captura de un sujeto el cual era requerido por la Fiscalía Seccional de Sucre por el delito de homicidio, tráfico, porte y distribución de armas de fuego. La gran mayoría de esas motocicletas que están utilizadas para esta labor que no es autorizada bajo el Código Nacional de Policía no cuentan con la documentación mínima no cuentan con seguros, no cuentan con revisión técnico-mecánica y tenemos el caso particular de una de esas personas haber sorprendido bajo estado de embriaguez. Para mí lo que me pasionó esto fue que hice la primera comunión me acerqué a Dios. La primera vez que había tomado la primera comunión no lo había tomado porque o sea, no tenía la capacidad entonces aquí fue que la tomé y me siento agradecido y... En el día de hoy reafirman su vocación con Dios en esta importante ceremonia reafirmando más su vocación su compromiso su fe en la causa con la iglesia y con las actividades de servicio. momento de hacer una pausa en el enlace de noticias al regresar tenemos para ustedes información deportiva ya volvemos Internet es social y nosotros también síguenos en Facebook Instagram y Twitter Chrome odontología especializada visita Chrome Chrome punto punto com punto com Electrofer, ilumina tu vida Electrofer, es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja Ponos de hasta un millón de pesos en matrícula, accesorios o precio No deje pasar esta oportunidad, visítenos Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados Derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo Visítenos No esperen más para empezar esos proyectos que siempre ha querido En Grediaportes con Ultrasan, lo vamos a apoyar Como Ultrasan Multiactiva, vigilando su personalidad Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar Productos Las Delicias, líder en limpieza Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra junto a Miguel Moli Charlie Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado 17 de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de 1, 2 y 3 Alcoas Visítenos en la calle 35, número 34, 165 Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja Los esperamos Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo, aprobado Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Alcaldía Municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Instituto Fundes Mag Abre sus inscripciones para el programa técnico en manejo ambiental Becas hasta del 80% y financiación con Fundes Mag Informes al 622-0031 Formamos técnicos con responsabilidad socioambiental Maquillador profesional Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Días sensacionales Este sábado 13 de agosto 30% de descuento en frutas y verduras Y 15% de descuento en carnes y pollo macpollo Orgullosamente santandereano Enlace televisión y pasión por el deporte Presentes en la triguésima cuarta vuelta Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros pedalistas petroleros En su recorrido por el territorio hormiguero Con el patrocinio de ESA 125 años iluminando a Santander Alcaldía de Barranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% barranqueña Siempre de la mano con su ciudad Gimnasio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello con milagros Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída Almacén ciclorovida Repuestos y accesorios para bicicletas Deportes El Golazo Un golazo en artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios para ciclismo 12 del mediodía 36 minutos y continuamos con información deportiva Luego de tres días de intensas competencias Se cumplió con éxito en la sede campestre del Club Miramar La segunda parada nacional de Wakeport 76 competidores de todo el país deleitaron con sus piruetas y saltos a los espectadores Desde Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca y otras regiones Llegaron a la ciudad para que por medio de la adrenalina acuática se desarrollara en la ciudad Una nueva versión de esta competencia del orden nacional Los deportistas se robaron las miradas de asistentes En la categoría sub-9 Juan Pablo Peña obtuvo el oro y su hermano Carlos Andrés Peña obtuvo bronce En la sub-14 Salomeo Ochoa obtuvo la plata al igual que también su hermano Javier Ochoa obtuvo la plata en la categoría sub-14 En la categoría girls y la categoría élite por parte de Sofía Arevalo Que tuvo el tercer puesto Y los veteranos Fernando Barreto Que tuvo la medalla de plata Juan Pablo Arecizabal Tuvo el tema de medalla de bronce Diversas categorías como la sub-5, sub-14 Boys, girls, masters y veteranos en masculino y femenino Participaron de la segunda parada nacional de Wakeport Que evidenció por qué Barranca Bermeca es potencia en esta disciplina Gracias al escenario con el que cuenta A decir verdad estuvo muy buena la competencia Estuvo reñida Y obtuve dos logros en las dos categorías Y me siento muy orgullosa de esto El evento muy bien organizado por parte de Pesquí La escena se portó como esperábamos La verdad fue un espejo de agua todo el fin de semana Y las condiciones perfectas La parada fue un muy buen torneo Muy buenas condiciones Muy buenos esquiadores Muy buenos trucos Todo el mundo dio lo mejor Y fue un ambiente muy rico 76 riders de todo el país Apasionados por el esquí náutico Destacaron la pista y el nivel Que se mostró en el puerto petrolero El nivel estuvo muy alto Los 76 deportistas dejaron absolutamente todo en la pista Estamos aterrados de ver como el nivel ha crecido Hemos visto semilleros importantes Que eso es muy importante para el deporte Queremos seguir retomando esta ruta Creemos que es el mejor escenario Para practicar toda modalidad deportiva En Colombia Directivos de FEDESQUI y miembros del comité de esquí náutico Anunciaron próximos eventos nacionales e incluso internacionales Sobre este espejo de agua Que se convirtió en un atractivo turístico Con el desarrollo de la segunda parada nacional de Weyborg Espectacular y ya está definida la programación de la fecha novena de la Liga Águila 2 2016 El viernes 19 de agosto Alianza Petrolera jugará de local contra la equidad en el Daniel Villa Zapata Con la derrota del viernes anterior de visitante en el 12 de octubre Contra Envigado Fútbol Club el pasado 6 de agosto El sábado continuará la programación A las 3 y 15 de la tarde Caguárez recibirá en el Estadio Municipal de Montería Al último rival de Alianza Petrolera Cortulua Sigue en el líder de la Liga Águila Deporte Solima Contra el Junior de Barranquilla En el Manuel Murillo Toro A las 5 de la tarde A las 5 y 30 del 11 Caldas Visitará al Boyacá Chico Fútbol Club En la Independencia Y finaliza la jornada del sábado Contra Fortaleza y el Atlético Bucaramanga En el Metropolitano de Techo A las 7 y 45 de la noche Comienzan de nuevo los compromisos el domingo 21 de agosto Entre Río Negro Águilas Y Envigado Fútbol Club a las 2 de la tarde Pasto con Huila a las 4 de la tarde Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín A las 4 de la tarde La programación continúa con uno de los duelos más esperados De la novena fecha Entre el actual campeón Atlético Nacional Y el Millonarios en el Atanasio Quirardot A las 6 de la tarde Y finaliza Deportivo Cali Y Patriotas a las 8 de la noche Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Hasta aquí la información deportiva Momento de hacer una pausa Y al regresar Todo lo de la cultura y entretenimiento En la mira Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Publicar Sigue comprometido Con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Necesito ahorrar mi dinero Con buenas tazas Abra ya su sédate En Financiera con Ultrasan Y sorpréndase Con tasas hasta del 9% Efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva tasa A 180 días Financiera con Ultrasan Colectivas Presenciadas en ahorro y crédito La Escuela de Arte Las Tablas Invita a su taller de inducción Para los niños De 5 a 10 años Y talleres de actuación Y de danza Para jóvenes de 10 a 17 años Llama ya Y aparta tu cupo Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos noticiosos En texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles Vallas, murales Tarjetas, volantes Y todo lo relacionado Con el mundo publicitario Estamos ubicados En la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Rádigo Diferentes alternativas Para que tu marca No se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles ¡Anímate a pautar con nosotros! Hay un lugar Mágico por descubrir Lleno de historia Y de aventuras Bellos paisajes Que se visten de color Y con ellos ilumina Nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia Con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux Puede superar A otra Hilux Ven y conoce La nueva Hilux En Sanautos Motors Calígrafos Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel De calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Vive la experiencia Petit Crep Con la nueva propuesta De comida rica Sana y casera Ideal para compartir Y disfrutar Un momento único El reconocido personaje De Rufino De Lace Televisión Sigue atendiendo El llamado De las instituciones Educativas de la ciudad En esta oportunidad Sensibilizó A niños De el colegio Los Chiquilines Rufino Visitó A los Chiquilines Un jardín infantil Que en el barrio El Parnaso Realizó la invitación A este personaje En busca de enseñanzas Para preservación Del medio ambiente Desde el aporte Que como niños Puedan realizar A nuestro entorno La verdad Hemos visto el programa Y hemos visto Que en otras instituciones Lo han llevado Entonces Nos pareció muy bonita La actividad que él hace Las enseñanzas que deja A pesar de que Es un personaje cómico Que hace todo Lo diferente Que debe de hacer Uno como ciudadano Causa risa Y a la hora La verdad Pues enseña Bastante al niño Una actividad Que como siempre Divirtió a los más pequeños Que deslumbrados Por el personaje También intentaban Enseñar al maleducado Rufino A comportarse Adecuadamente Invito a todos Los padres de familia A todas las instituciones Educativas Que se vinculen A esta actividad Donde nos dejan Una gran enseñanza Tanto a nosotros Los adultos Como a los niños La verdad La actividad Es muy bonita La invitación Sigue abierta Para que instituciones Educativas De Barranca Bermeca Puedan apoyar Y fortalecer Alternativas educativas De sus entornos escolares Con Rufino Y la campaña Ciudadana Enlace Televisión Y hasta aquí La información Más importante De nuestra ciudad Y región Antes de despedir Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 En punto de la tarde Con más de lo que usted Quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos Eléctricos 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 Gracias por ver el video.